Intensos segundos de angustia fueron los que vivieron los pasajeros de El Chino. El bus de transporte público perdió el control durante una competencia a alta velocidad con otra unidad de la misma empresa. El propietario del video hace referencia a un desfogue de agua en la autopista, que en combinación con la velocidad, resultó ser un peligro inminente. Esa parte está botando el agua. Yo le dije. El accidente se dio la mañana del domingo 5 de julio sobre la vía Evitamiento, inmediaciones del puente Santanita. Pasajeros de la zona indican que dichos accidentes son recurrentes. Son irresponsables porque arriesgan la vida de las personas. Comiten contra de empresas porque no hay pasajeros. Hay accidentes, hay choques, atropellos. ¿Hace poquito hay menos que te he entregado por acá? Sí, hay menos que te he entregado por acá. ¿Lo ha visto? Hace poco, sí. Yo paro acá todos los días, pues. Acá paro todos los días. Y la verdad, sucede esas cosas, pues. En cualquier momento haces carrera con otro carro y puede ser que en cualquier momento te choques y hay un accidente. Ya están acostumbrados. Desesperación, pero con ignorancia. Eso es. No sería la primera vez que se pone en peligro la vida de las personas en dichas carreras por pasajeros. Por suerte, esta vez no tuvimos que lamentar fallecimientos o heridas mayores en los afectados. Y a las...